Tenía yo ganas de hablar con mi compañero Ortuñez ya de algo que tanto nos gusta como es el mundo del Toro, después de una semana sin programa. Ortuñez, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué tal? Porque ahora todo lo que se mueve de este mundo ya es todo América, ¿no? Sí, todo América, porque fíjate, México y bueno, el otro día hubo, luego hablaremos un poco del último festejo, digo yo, porque es que habrá alguna novillada sin caballos, pero bueno, la temporada española ya está totalmente finalizada y ahora lo que tenemos que hablar sobre todo es de América, porque hay grandes triunfos, fíjate que el otro día la cadena más, vamos a decirlo, onetoros, pues dio una corrida de toros por la noche, que bueno, para mí fue triunfal en este caso, porque es el primer vídeo que vamos a ver, esto fue en Tascala y en Tascala, bueno, pues la verdad que el triunfo de Isaac Fonseca y Sergio Flores componía el cartel Calita, los toros a mí me gustaron, una retransmisión con un matador de toros que ahora ya se ha retirado, que es Arturo Macías, mexicano, ese condimento que tienen cuando se televisa una corrida de toros los mexicanos y demás, porque es muy agradable esas retransmisiones que se hacen en todo este orbe taurino y sobre todo en la México, en lo que es las corridas de toros mexicanas. Vamos a ver primero este vídeo en Tascala, el otro día, pues bueno, vimos un Isaac Fonseca muy puesto, un Sergio Flores, que por cierto va a venir a hacer temporada en España, y un Calita, que ya lo conocíamos, lo conocíamos por aquí, por España, y bueno, fue un entretenimiento por la noche, porque fíjate que empiezan a las once y media y prácticamente las corridas de toros duran tres horas, tres horas, tres, aquí dos horas, dos horas y media, pues allí en tres horas, tres horas y cuarto, y fue entretenida la verdad. ¿Por qué esa duración que antes comentabas, de esa media era más? Bueno, ya sabéis que el último tercio, muchas veces los avisos son más, con más tiempo, en México se les da un tiempo superior, y luego, pues la verdad, no hay, hay unas pausas prolongadas dentro de los tertesios, primero el de picar, luego las banderillas, una vez que se ponen las banderillas, pues ya el matador de toros queda ahí, no hay tiempo, un tiempo, ¿sabéis? El juez de plaza, porque allí no se llama presidente, allí es el juez de plaza, es el que estima oportuno cuando un toro, pues con ese encaste y demás, pues va evolucionando y el torero, pues está haciendo una faena que hay que ir construyendo, sabéis que el toro mexicano, pues tiene esas pausas, en algunos casos, la latitud y todo tiene que ver en los preparativos y demás, se salen, por ejemplo, a las tablillas con unos chavales, luego la arena acondicionada completamente, porque la plaza de toros de Tascala es una plaza con mucho arraigo, ¿sabéis? Ha sido unos llenos absolutos, y bueno, pues tiene esas perspectivas. Yo lo que me he fijado un poco es en el torgo, que ese volumen no es como el volumen de... No, no, es mucho más chico y además, bueno, la deformación de astas en algunos casos, ¿sabéis? Porque es lo que más se habla, lo que más se dice, por ejemplo, hemos visto una corrida y uno tenía el cuerno por aquí, el otro por allá, eran más playerotes, eran más, bueno, pero la... Yo recuerdo que en estos años que llevamos tú y Ortuñez hablando de toros, pues me has comentado en muchas ocasiones que se han transportado corridas de España a América... En Castel, Murube... Pero no es lo habitual, ¿no? Sí, bueno, pero ahora ya se está haciendo mucha consenuinidad, ¿sabéis? Porque ahora se ha llevado Murube, se ha llevado también... El Santa Coloma estaba, pero vamos, Juan Pedro, se ha llevado alguno de Juan Pedro, y bueno, las ganaderías mexicanas están evolucionando como está evolucionando el toreo en México. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos chavales mexicanos que se vienen por aquí, hay muchas escuelas taurinas, si la semana pasada, o sea, hace dos semanas, os enseñamos un esquejo de un novillero que tiene un porvenir extraordinario, ahora hay nombres de grandes novilleros con picadores, porque allí prácticamente las novilladas sin caballos no se hacen, ¿sabéis? Se hacen más novilladas con caballos y más corridas de toros en todas las latitudes, sabéis el impedimento que está habiendo con la Plaza de Toros México, y bueno, pues se está construyendo una tauromaquia muy subgénero en México, puesto que está cerrada la plaza más importante del mundo, digo yo, en capacidad, y que la Plaza de Toros México, por eso de políticas y demás, está cerrada al público, cuando se daban prácticamente todas las semanas, sábados y domingos, se daba una corrida de toros, novilladas, de promoción, feria, una feria de febrero que era importantísima, todos los toreros españoles estaban, pues, muy complementados en la Plaza de Toros México, y luego, pues ahora, por ejemplo, la despedida de Pablo Hermoso y demás, pues es lo que está llevando mucha gente, mucha gente a las plazas de toros a México. Yo este año, hace poco, estuve en las ventas, estuve pisando el ruedo, ¿no? Y yo me imagino la Plaza de Toros llena de espectadores, y el torero, ¿no?, ante esa afición, pues tiene que ser una tensión tremenda, y yo, te comento esto, porque si lo trasladamos a la Plaza de México, que son 50.000, ¿cuántas? 50.000. 50.000 personas, que mucho más grande que las ventas. El doble. El doble que las ventas, pues tiene que ser tremendo, ¿no? Sí, además es un embudo, es un embudo, ¿sabes? Y, bueno, aquí os hemos traído imágenes muchas veces de la Plaza de Toros México, que es una belleza espectacular, es una plaza de toros espectacular, y, bueno, pues, fíjate, esa plaza llena, cuando toreaba Manolete, Carlos Arruza, cuando se ha llegado a torear José Tomás, el Juli, también, que tenía un cartel sensacional, aquel toro, o aquel novillo, que se llamó Feligrés, que por eso ha puesto el nombre de su rancho, o sea, de su ganadería. Julián López del Juli lo puso el nombre de Feligrés, o sea, tiene muchos, muchos, muchos condimentos, y, bueno, que esté cerrada, pues es ahora mismo lo que más está complicando en lo que es la afición. Pero, bueno, ahora las televisiones, por ejemplo, Univisión, Onetoros, prácticamente todas las semanas dan toros en muchas latitudes de México. Univisión es la, vamos a decir, la primera cadena, prácticamente, de la México, y siempre da correas de toros, porque mucha gente lo sabe y demás, y, bueno, pues, en los lugares como Guadalajara, como León, como otras latitudes importantísimas de la América Taurina, que es México, sobre todo Perú, que ahora está en una eclosión tremenda, con ese monstruo del toreo que es Roca Rey, y con otros, Colombo, con mucha gente que está saliendo de Perú, novilleros que se han venido para España, Pedro Luis y otros toreros peruanos que van a hacer campaña en Perú, y que se están dando en prácticamente todas las latitudes de Perú. Hay una placita de toros, o bien se hace en unos sitios donde se ponían la plaza de toros y se hacían las tradicionales corridas y demás, pues se está toreando muchísimo en Perú. Hay muchos toreros españoles que prácticamente no conocemos en España. Emilio Serna es una figura grandiosa en Perú y prácticamente no lo conocemos aquí. Este era un torero murciano, que yo he visto torear mucho por Murcia, cuando iba con Iker Javier Lara, y toreó mucho y se fue para Perú, como hace unos 14-15 años. Allí tiene su... se ha establecido allí, allí tiene su... todo, todo, mujer, hijos y demás, y es una verdadera figura del toreo en Perú. Pues a ver si tenemos suerte en un nave de verla aquí en España. Vamos a ver ahora una corrida de la Corrida de la Carabela. De las Carabelas, sí, la tradicional del 1 de noviembre, que es Los Muertos en México, y bueno, pues ahí, fíjate, Pablo Hermoso de Mendoza se va ya despidiendo de prácticamente todas las plazas mexicanas, y tuvo una actuación muy buena, junto con Leo Valadez y Diego San Román. Diego San Román, un torero que tomó la alternativa y que todos vimos aquí en España, y que, bueno, ha querido foguearse mucho más en México, que también hará temporada en España, y Leo Valadez, ¿qué vamos a decir? El gran triunfo de Pamplona, el gran triunfo en Madrid también, cortando orejas. Y bueno, pues fue una corrida de verdad muy, muy, muy importante, porque ya sabéis que Pablo se va despidiendo de todas las plazas de toros, va llenando constantemente las plazas de toros, y está haciendo una temporada, junto con su hijo, va a hacer una temporada muy extensa en México. Estamos justamente hablando de América, que es donde está toda la actualidad, pero en España pasan cosas, como por ejemplo Ortuñez, los que han ido de apoderados, ¿no? Pues sí, fíjate que hablábamos la semana pasada de que Ginés Marín lo había dejado con Curro Vázquez, y en este caso, pues ha cogido un apoderado, que bueno, que ya llevó a Daniel Luque hace dos años, y que lleva al novillero de Córdoba, y ahora pues Ginés Marín se ha ido junto con Carlos Zúñiga, la bomba de Daniel Luque y Juan Bautista sigue ahí, y bueno, pues Tauro Emoción se va a hacer cargo de Escribano. José Garrido, que había roto con Gerardo Roa, se ha ido con un torero que lo vimos en Medina del Campo, con López Chávez, eso ha sido una noticia que se ha comentado mucho por las redes sociales, el que haya dejado torear López Chávez y que vaya a hacer una inclusión de apoderado, sobre todo con un torero joven, un torero interesantísimo como es José Garrido, pues ha dado mucho que decir, esperemos que los despachos, pues sea tan buen profesional como fue de matador de toros como es López Chávez, ha sorprendido mucho, y luego fíjate si José Garrido lo dejó con Gerardo Roa, hablábamos el otro día de García Pulido, García Pulido se va con Gerardo Roa, que es un novillero muy interesante en España. Hombre, noticias sobre todo de apoderamiento, vamos a tener muchas, vamos a tener muchas, ¿por qué? Porque los toreros jóvenes que están ahí en una incipiente carrera, como son ahora mismo Javier Jiménez, que ha sido el triunfador, y otros apoderados más interesantes, porque sabéis que los toreros jóvenes, pues tienen que completar carteles ahora mismo con figuras del toreo, se ha ido Juli, y se han ido otros toreros que han estado ahí arriba, y luego pues sobre todo muchos cambios de banderilleros que se van a cambiar de filas, y son cambios de banderilleros importantísimos, como hablábamos hace dos semanas, y bueno pues es lo que ahora más se habla, y sobre todo de los premios, premios prácticamente en todas las ferias y demás, o se dejan para esta fecha, últimos de noviembre y demás, o se dejan sobre todo para el principio del año que viene, porque fíjate que ha habido premios en Calapagar, en Calahorra, ha habido premios, los premios de Gijón han sido pues muy interesantes con Fernando Adrián, ha habido premios en Blanca, ha habido premios en Almería, ha habido premios en la GEMESI, y por cierto, este próximo sábado, el foro taurino de Tordesillas, pues va a realizar sus, como todos los años hace, su entrega de premios a los triunfadores, y bueno pues es interesante que, pues todas las peñas taurinas y demás, pues hagan este elogio de sus ferias y demás, esperemos que podamos hacerlo aquí también en Medina, que Dios mediante estamos negociando y demás, para hacerlo el próximo año, a principios del próximo año, con el triunfador y sobre todo hacer una acreditación importante a la ganadería que triunfó en Medina, de José Luis Pereda, y bueno pues es lo más destacado, decir que en Nacho el otro día toreaban Ferreira, el Fandi y Ginés Marín, y fueron cogidos tanto el Fandi como Ferreira, el Fandi lo tiene muy complicado, se ha tenido que venir para España, puesto que ha sido una lesión importante de vértebras y demás, de huesos, Ferreira una voltereta, bueno, espectacular, esperemos traeros la semana que viene, a lo mejor os traemos imágenes de, no son nada agradables, puesto que la corrida no resultó, fíjate que Ginés Marín se dejó vivo uno de sus toros, los toros no acompañaron, la feria de Hacho es una feria que domingo tras domingo, pues sabéis que Hacho es importantísima dentro del ciclo americano, y los toreros españoles se van a, prácticamente van a ir todos, la Catunga, por ejemplo, el próximo domingo, Daniel Luque reaparecerá otra vez, después de esa lesión tan importante que tuvo que cortar en España, y bueno, podemos hablar, podemos seguir hablando de otras cosas, como... Pero sí que me gustaría, Ortuñez, antes de seguir hablando, que me cuentes lo que está pasando en imágenes en Guadalajara. Pues sí, fíjate, Roca Rey, que es lo que vais a ver ahora, lo de Roca Rey el otro día en Guadalajara, para mí fue un verdadero monstruo, porque la ganadería, era una ganadería de, importante, de Jaral de Peñas, y era una corrida, pues fíjate, Adame, que tiene un cartelazo, un cartelazo en, en José Lito Adame, y Leo Valadez, que son los dos matadores de toros que más gente llevan a las plazas, y junto con Roca Rey, pues dieron una tarde sensacional. Iba por delante el rejoneador Tarijo Tom, que es un rejoneador mexicano que, bueno, pues está entrando en muchas de las ferias mexicanas, porque es el rejoneador, yo diría, más aventajado de los rejoneadores mexicanos, y bueno, pues dieron una tarde importantísima, y vamos a verlo, porque es interesante volver a ver a Roca Rey, porque va a torear mucho por América, y va a hacer una temporada importante. Oye, Ortuñez, cuéntame la última hora de ese Congreso Nacional de Tauromaquia, ¿qué ha pasado? Pues muy interesante, muy interesante, muy importante, mira, yo he visto imágenes, he visto la conclusión a la que llegan este Congreso Nacional de Tauromaquia, de los presidentes de la Plaza de Toros, de aficionados que han ido, y en Madrid este fin de semana, en el Meliá, pues ha habido un congreso y se han, el diferente simposium de los problemas con la puya, de manera de saber estar en las plazas de toros por parte, ya sabéis, de los presidentes de la Plaza de Toros que ya no tienen que ver nada con policías y demás, que son verdaderos aficionados, que han sacado un título y que han estado ahí trabajando y sobre todo... Oye, ¿ha sido un acierto el... El Congreso, sí. El congreso, no, el desvincular de los que sean presidentes de festejos políticos y policías. Sí, 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 ha sido un acierto en diferentes, en diferentes... Sabéis que cada comunidad tiene su estamento, o sea, sus estatutos y su manera de hacer las cosas. En Andalucía es uno, en Madrid es otro, en Castilla y León es otro. Pero bueno, ese juntarse todos los... En este congreso, pues ha sido muy positivo porque se han sacado conclusiones interesantísimas. Ya no solo lo de la puya, sino las banderillas, la manera de, sobre todo, veterinarios cuando se va a reconocer las reses. Importante que los presidentes, año tras año, vayan haciendo esta serie de congresos y se vayan delimitando lo que es hacer una corrida de toros y sobre todo la presidencia de las plazas de toros, que tienen que ser ya no más rigurosas, sino teniendo en cuenta de que en cada comunidad hay un reglamento, unificar prácticamente todos y los presidentes ponerse de acuerdo para no solo dar las orejas y no saber cuántas veces tiene que ir a caballo en diferentes corridas de toros. La legislación de las novilladas está muy... Estaba muy... Es lo que más se ha hablado en este congreso, la legislación de las novilladas, porque puesto que los novilleros que torean en plazas de segunda, plazas de tercera categoría, siempre hay que ponerles al caballo una vez. Ya el animal que se está lidiando las novilladas es un toro prácticamente y hay que legislar por parte de los presidentes y demás para poder crear ese espectáculo tan importante que tiene el que vayan los toros al caballo, la manera de legislar, por ejemplo, cuadrillas, cada uno puesto en su lugar y que el condimento de la fiesta cada vez tenga ese reglamento tan importante que tenemos que tener para saber a qué se atienen cada... Por ejemplo, los aficionados que en muchos lugares dicen que las astas tienen modificadas, por qué los rejoneadores matan una serie de novilladas y no son correas de toros, en qué plazas se da una corrida de toros de rejones o una corrida de toros de novillos, en plazas de tercera, plazas de cuarta categoría, en las portátiles, que en muchos pueblos pues se lidia un cierto toro con un volumen importante donde en muchos de los casos el ruedo no tiene esas dimensiones importantes, puesto que son plazas de toros, yo diría que con unas dimensiones a lo mejor un poco bajas, si se va a dar una corrida de toros, la dimensión de una corrida de toros, o sea, de una plaza de toros, tiene que tener como mínimo 35, 40 metros de diámetro para que esa corrida de toros tenga la ubicación y demás, o sea que yo pienso que ha sido un gran acierto este Congreso Nacional de presidentes y sobre todo de aficionados que han llegado a unas conclusiones importantes y que lo van a dar a conocer, pues fíjate, si en la rueda de prensa que dieron la semana pasada, pues ya os traeremos un poco a lo mejor las conclusiones más importantes que han llegado en este caso, en este Congreso. Oye, Fernando Adrián ha sido el triunfador, ¿no? Sí, se ha hecho una encuesta, fíjate que hablábamos hace dos semanas que yo estábamos entre Roca Rey y Fernando Adrián, pero para mí el triunfador ha solido toda esta temporada con el bagaje que ha hecho y sobre todo en plazas importantes como la plaza de toros de las ventas saliendo dos veces por la puerta grande, toreando en plazas de segunda categoría y saliendo por todas ellas con sus actuaciones importantísimas. Yo le vi en Cuellas, le vi en Valladolid. A mí me ha parecido que ha sido el triunfador de la temporada, aunque, pues ya sabéis, todo el mundo opinará y hablará un poco de lo que ha pasado durante toda la temporada. Pero el nombre específico, hombre, también tenemos que tener en cuenta de que Javier Jiménez en la plaza de toros de Madrid ha estado muy bien, pero no ha sido una temporada, vamos a decir, para concluir una temporada importante. Para mí, para mí, el triunfador de esta temporada ha sido Fernando Adrián y así lo han querido, pues prácticamente internautas, que se ha hecho una pequeña votación, prácticamente 30.000, 30.000... O sea, ha sido una encuesta a través de internet. Sí, a través de internet y fíjate que ha sacado la mayoría de los votos taurinos, lo ha sacado Fernando Adrián, seguido de Rocarrey y para mí sí, porque la verdad que la temporada ha sido una temporada corta para él, puesto prácticamente en el mes de agosto, principios del mes de agosto, prácticamente una viatoria, nada más que esas dos actuaciones que tenía en la plaza. Por mor de los despachos, yo digo que ha sido por mor de los despachos, puesto que va con un apoderado independiente, a lo mejor no ha llegado a un... Además, estaban hechas prácticamente, estaban hechos todos los carteles en donde, con la conclusión de que el Juli se iba a despedir, Morante tenía unas sustituciones. Ha sido una temporada muy ajetreada, muy importante, puesto que ha sido un nivel interesantísimo de toreros jóvenes que han salido de ahí arriba, Daniel... O sea, de ahí abajo, porque tenemos que decir que esos toreros que no torean, las pocas oportunidades que han tenido, las han aprovechado. Y bueno, importante que Fernando Adrián haya revolucionado un poco este cotarro y a ver si los toreros jóvenes que vienen ahí atrás, que hay Francisco de Manuel, hay otra serie de Tellez que se ha quedado un poco este año ahí, que vamos a decir de Damián Castaño y otra serie de toreros jóvenes que pueden entrar en esos carteles tan importantes que tienen junto con Roca Rey, junto con otra serie de figuras que para mí ya están a lo mejor un poco, vamos a decirlo, renegando un poco de eso, pero están ahí. Vamos a decir de Manzanares que vamos a decir de otra serie de toreros importantísimos que están ahí y que han sido figuras y que vuelven a ser figuras del toreo. Fíjate, el Cid, muy pocas actuaciones, una actuación importante en Sevilla, otra en Madrid. O sea que, para mí, Fernando Adrián ha sido el verdadero triunfador de esta temporada. Oye, Ortuñez, tenemos que hablar del último festejo que se ha celebrado en España y tú me comentabas antes que no sabes si habrá alguno más de aquí al 31 de diciembre, pero de momento ha habido uno que ha sido en Niebla. Sí, en Niebla, una corrida de toros interesantísima, con toros de Buenavista y de Virgen María y con un matador de toros que para mí, fíjate, un torero que ya lleva unos años ahí con una importancia sensacional. Oliva Soto. Oliva Soto vino por aquí por Medina, de novillero sin caballos, tiene muy buenos amigos en Medina del Campo y, bueno, yo lo vi con unas condiciones sensacionales. Un torero artista, un torero sensacional. Y fíjate, como decíamos, José Ruiz Muñoz, un torero también sevillano que este año pues ha toreado prácticamente cinco o seis corridas de toros y ha triunfado. Y el otro día viéndolo, pues la verdad, un toreo mayestático. Me recordó, en algunos pasajes me recordó a Cruz Romero, fíjate, y estábamos oyendo a los dos comentaristas, que son Romero y Ruiz Miguel, y bueno, pues nos estábamos quedando pues empapados en la televisión, ¿sabes? Y bueno, pues fue una corrida de toros interesantísima. Muy bonita, muy espectacular también, puesto que un novillero debutó con caballos que lo habíamos visto sin caballos y, fíjate, Alfonso Casado, que yo lo había visto ya, fíjate, en estas latitudes por Segovia y demás sin caballos, y su debut pues también tuvo un aire impresionante, pero ellos luego empezó a llover un poco con estas, ya con estas calendas, pues qué vamos a pedir, y sobre todo ya en Andalucía, pues una gran corrida de toros y ese debut también importante de Alfonso Casado. Tenemos que marcharnos. Vamos a despedirnos con imágenes del Festival de Aguascalientes. Fíjate, un festival que es tradicional, importantísimo, con un rejoneador como es Guillermo Hermoso de Mendoza, con un matador de toros mexicanos como es Juan Pablo Sánchez, que estuvo muy bien, Luis David Adame, José María Hermosillo, otro matador de toros mexicano, Alejandro Adame, hermano de Luis David, son los tres hermanos, en este caso hemos visto antes a José Lito, y vamos a ver a Luis David Adame y a Alejandro Adame, el pequeño de de la Dinastía Torera, y vamos a ver prácticamente tres, cuatro minutos, es largo y extenso este vídeo, de Marco Pérez, Marco Pérez ya haciendo una temporada en México, haciendo temporada en México porque, como sabéis, aquí ha debutado ya con caballos, y han creído conveniente ponerle ya en México y demás, con un novillo fuerte, un novillo interesante ya para el México, pues tuvo una actuación que, si no es por la espada, pues un festival entretenido e importante. Pues con estas imágenes terminamos. Ortuñez, te espero el próximo jueves, que tendremos alguna novedad para nuestros espectadores. Muchas gracias, Javier.